Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña en la cual a continuación vamos a hablar de la película de Disney Pixar del año 2006 Cars y bueno, como yo ya les dije anteriormente, esta película fue estrenada en el año 2006 y es la primera de la franquicia de Cars precisamente, la cual como sabemos partió en el año 2006 con esta misma película Cars 1 y bueno, como todos sabemos, esta película Cars relata la historia de un coche de carreras llamado Rayo McQueen que bueno, muchas teorías dicen que es un Chevrolet Corvette y otras dicen que es un Dodge Viper y bueno, como sabemos es Rayo McQueen o como se le conoce en su idioma original Lightning McQueen es un aspirante a ser campeón de la Copa Pistón que como sabemos la Copa Pistón es una parodia precisamente a la NASCAR que como sabemos es el novato sensación de esa temporada de la Copa Pistón recordemos que al principio de la película el villano de esta misma quien es un auto de color verde llamado Chick Heats que es un veterano con el número 86 recordemos que él provoca un accidente al principio de la carrera y todos los corredores terminan dañados y todos van a pits excepto Rayo McQueen que está a punto de ganar la carrera hasta que se le revientan dos neumáticos y llega empatado junto con Strip Waiters recordemos que Strip Waiters es más conocido como el Rey recordemos que se basa en un Plymouth Superbeard de los años 70 y usa el número 43 y este es un homenaje al coche con el que ganó el campeonato NASCAR Richard Petty quien fue siete veces campeón de la categoría NASCAR y también llega empatado junto con Chick Heats y bueno y mientras Rayo McQueen se traslada hacia California Max se queda dormido y una pandilla de delincuentes que son automóviles Tuner lo interceptan y lo molestan y lo hacen dormir mientras él circula por la carretera rumbo a California hasta que por accidente bueno, por accidente cae sobre el interruptor que acciona la rampa del trailer de Mac y también el de McQueen bueno, que hace que McQueen se, mientras está durmiendo McQueen se sale del trailer por accidente y bueno, y cuando se despierta y cuando él se despierta, se despierta precisamente en medio de la carretera y este y este y este termina intentando buscar intentando buscar a Mac a su trabajador Mac en medio de la carretera en medio de todos los camiones que pasan y por accidente llega a la ruta 66 llega a la ruta 66 y precisamente llega a Radiador Sprint recordemos que en Radiadores cuando llega a Radiador Sprint Sprint por accidente este es interceptado por Sheriff que lo intercepta a exceso de velocidad y posteriormente se enreda se enreda en un se enreda en un alambre y y se lleva por accidente la estatua la estatua del fundador de Radiador Sprint o sea, Stanley que como sabemos por accidente termina arrastrando por por la carretera por la carretera principal de por la carretera principal de Radiador Sprint termina arrastrando la estatua de Stanley y destruye la por accidente la carretera principal de Radiador Sprint y este termina colgado de un cable enredado y se queda dormido cuando es interceptado por Sheriff y Sheriff lo arresta por arrestar a Rayo McQueen precisamente por andar a exceso de velocidad y por destruir la la vía principal de de Radiador Sprint y bueno y y precisamente es juzgado y precisamente es sentenciado por el juez de el juez y médico de Radiador Sprint o sea Doc Cotson quien como sabemos después termina descubriendo McQueen que es un antiguo corredor de la Copa Pistón que ganó tres veces la Copa Pistón bueno y además y además como sabemos el termina como sabemos el termina haciéndose amigo de todos los mientras mientras tiene que reparar la vía principal de Radiador Sprint este se hace amigo de todos los habitantes de Radiador Sprint precisamente y bueno bueno eso es todo bueno eso es todo lo que sé y bueno como sabemos ahora vamos con los personajes los personajes como sabemos el mejor amigo de McQueen es una agrooxidada llamada Mate que como sabemos se dice que que una teoría dice que es una camioneta Chevrolet o una camioneta International Harvester la novia de McQueen es una es una chica que es un Porsche 9 un Porsche Carrera de color azul el cual es la cual se llama Sally Carrera el Doc Hudson como sabemos es un Hudson Hornet del año 1951 bueno recordemos como yo ya dije anteriormente es un antiguo corredor de la Copa Pistón que ganó en tres ocasiones la Copa Pistón está también Ramón que es un Chevrolet Impala Lowrider que está pintado de diferentes colores está también Luigi que como sabemos es un es un Fiat un Fiat 500 amarillo que como sabemos tiene acento italiano y es oriundo de Italia al igual que el montacarga Celeste Guido está Mac también que es un camión Mac modelo Superliner de los años 1980 que es el transporte del rayo McQueen está también Fillmore que como sabemos es un es una es un es una furgoneta Volkswagen tipo 2 que como sabemos acá en Chile se conoce como Combi que es un hippie precisamente una furgoneta hippie está también Sarge que como sabemos es el sargento y es un Jeep Willis del ejército estadounidense está también Flo que es un automóvil un automóvil clásico de los 50 está también Lizzie que como sabemos es uno es uno de los habitantes más antiguos de Rayo es uno de los habitantes más antiguos de Radiador Springs y es un Forte de principio del siglo pasado está Mini que también es una esta Mini Van que son dos Mini Vans que pasan por que pasan por que pasan por por Radiador Spring y al final de la y en la escena post créditos esto terminan esto terminan perdidos está Darrell Carre que como sabemos que como sabemos es un que como sabemos Darrell Carre es un Darrell Carre es un es un comentarista de la Copa Pistón y además como sabemos como dice acá es un es un antiguo piloto de de la NASCAR que fue tres veces campeón de esta categoría de los años 1981 82 y 85 bueno está también rojo que es un camión de bomberos que dice una teoría que es un camión que es un modelo reo precisamente aunque no sé exactamente qué modelo será bueno está también Sheriff que como sabemos Sheriff es un es un Mercury Coupé del año 1949 bueno bueno está también bueno están también los está también DJ que como sabemos es uno de los integrantes de la de la de la bandilla de bueno si vamos acá bueno si vamos acá a la descripción de los personajes DJ es un es un es una camioneta Sion XF está también Boots que es el jefe de la pandilla de los que molestan a más como yo ya dije al principio y es un Nissan Silva no Nissan Silvia precisamente o otros dicen que es un otros dicen que es un Mitsubishi Eclipse está también Wingo que es un que es un Honda Integra año 1993 que tiene un alerón gigante y está también estornudos o sea Snowrot que como sabemos es un Dodge Challenger año 1970 que tiene una potencia de medida por los estornudos porque como hacemos hace ruido con sus estornudos precisamente y recordemos que estos 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 cuatro son capturados por el sheriff de Radiador Springs y son son puestos en el depósito en el depósito municipal y después son obligados a reparar la ruta también bueno bueno están también Dusty Rostis que es el fundador de Rostis y es una furgoneta Dodge y también Rosty Rostis que es un Dodge Tart y bueno y estos dos son los fundadores de Rostis el patrocinador de Rayo McQueen bueno están Mia y Tía que son dos dos gemelas que son que son primero fans de McQueen y después son fans de Chick Heats pero estas vuelven a ser fans de McQueen luego de descubrir que Chick Heats es un es un como decirlo esto es un tramposo y al final de la película son la mesera de la estación de combustible de Flo y son precisamente dos dos coches Mazda Miata bueno bueno no voy a seguir nombrando más personajes porque yo ya lo mencioné anteriormente ahora vamos con los cameos bueno a ver donde está donde ahora ups me perdí donde quedé aquí bueno como sabemos uno de los cameos que más me gusta de la película Carse 2006 es de el Ferrari F430 que aparece el Ferrari rojo F430 recordemos que en el doblaje original la voz de este Ferrari que como sabemos aparece junto con dos Maserati entrando a la tienda de Luigi a comprar neumáticos la voz de este Ferrari F430 rojo es un es ni más ni menos que el alemán Michael Schumacher el siete veces campeón mundial de Fórmula 1 Mario Andretti también aparece haciendo un cameo en esta película y es el auto y es un Ford Fairline que es el mismo auto con el que ganó las 500 millas de Daytona y además es campeón de Fórmula 1 y de una ex categoría llamada USA AC bueno también apareció Fernando Alonso haciendo un cameo en el doblaje de Español España doblando a Mario Andretti está también Der Erhard Junior que como sabemos es un antiguo piloto de la NASCAR y él dobló a un personaje llamado Junior que es precisamente que es precisamente con el dorsal número 8 el mismo con el que usó en su auto en la NASCAR aparece primero felicitando a Rayo McQueen por su arribo a la carrera final y luego saludó a Ray al Ray o sea Strip Wetters en el museo de Doug Hudson precisamente en Radiador Springs y bueno yo ya mencioné que el piloto de NASCAR Darrell Warby dobla como sabemos a un Chevrolet Monte Carlo año 1977 bajo que tiene el nombre Darrell Cargertrip y bueno eso son todos los cameos que puedo destacar y bueno y bueno y esa fue mi reseña de esta película Cars precisamente una de mis películas favoritas de todo Disney y de todo Pixar y bueno y con esto cierro este video adiós camifuera chao chao